Partido empatado. El próximo golga. No hay problema. Nos hacemos una sustitución. Max por chance. Y no pienses. Max está en el banco y está volcándolo. Vamos, es solo un juego. Amistoso. ¿Y tú qué pensabas que la investigación climática no tenía en canto? ¿Siempre estuvo eso ahí? Estamos a kilómetros del oriobucto de Alaska. Práctica de Chile. ¿Qué es tanto? No se están atacando. Los gatos de sujetos son armas. Estamos en el cuadrícula 68, Lord. Que bien, ayuda. Por supuesto que serían más útiles como rehenes que el carbón. Pero, ¿ustedes quién deciden? ¿Cuántas alternativas? Para mí, quiero decir. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.